Buenos días. Este video es para agradecer a toda nuestra gran comunidad de WhatsApp que ya llegó a los mil miembros. Y para celebrarlo vamos a sortear dos becas entre toda la comunidad. Les voy a explicar de qué funciona este beneficio y otros beneficios que vamos a tener alrededor de todo esto. Recordarles que la comunidad de WhatsApp sirve para que nosotros podamos compartir, hacer networking, les compartimos las ofertas de trabajo que nosotros podemos encontrar y les mostramos las novedades del mundo de la construcción, de la innovación en la construcción. Así que si todavía no se han unido es un buen momento para hacerlo. Pueden encontrar en la descripción de este video el enlace para poder unirse. Entonces vamos a celebrar que ya somos mil mediante un sorteo y una gran promoción. El sorteo se va a realizar el día de mañana, el lunes 16 de enero a las 2 de la tarde. Y vamos a tener dos premios. Una beca integral completa en nuestro programa de modelador BIN y otra beca completa en nuestro programa de coordinador BIN. Recuerden que el modelador BIN inició el día de ayer, pero todavía pueden matricularse a los que estén interesados. ¿Sí? Coordinador inicia recién el siguiente sábado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo participar? ¿Sí? Si todavía no pertenecen a la comunidad de WhatsApp, pues pueden hacerlo, se unen en el enlace. ¿Sí? Ya dentro van a encontrar un formulario donde poder nosotros tener los datos para ponernos en contacto con ustedes. Dicho sea de paso, en este momento hay alrededor de unas 600 personas registradas. Es decir, dentro de la comunidad hay mil, pero hay 600 con las que ya tenemos esa comunicación. Y lo que vamos a hacer mañana a las 2 de la tarde es sortear entre todos ellos, ¿no? Y no es necesario que estén presentes, no para nada. Simplemente vamos a hacer el sorteo, vamos a hacer otro video y simplemente vamos a premiar a las 2 personas que salgan sorteadas en este evento. ¿Sí? Entonces, les deseamos mucha suerte y esperamos que puedan participar de este sorteo. Además, tenemos una oferta muy especial. ¿Sí? Esta oferta es solamente válida por 48 horas. ¿Sí? Vamos a vender a un excelente precio, ¿no? Nuestros programas de modelador y coordinador BIM a 700 soles o 190 dólares los dos. Uno de 72 horas, otro de 55 horas, que son la modalidad intensiva de los dos. ¿Sí? Y por si eso fuera poco, para los 5 primeros interesados, para los 5 primeros compradores, les vamos a regalar adicionalmente un 50% de descuento en su próximo curso. ¿Sí? Si quieren acceder a esta oferta, me hablan al WhatsApp. Allí en la comunidad yo tengo mi número de WhatsApp y por allí me pueden hablar y me dicen, oye, quiero acceder a la oferta de comprar los dos. Si han adquirido uno de los dos, modelador y coordinador, también pueden hacer el reintegro de la parte que les falta para poder acceder a la promoción. ¿Sí? Sobre todo por el descuento. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden que se vienen nuevos cursos y nuevas cosas, como por ejemplo los eventos que tenemos el día de hoy. Hoy domingo, a las 4 de la tarde, vamos a tener la segunda parte del taller denominado Documentos de la Gestión BIM. Así que, pues, tampoco se lo pierdan. A las 8 de la noche vamos a tener un taller de introducción a lo que es la coordinación BIM, en un ejemplo completamente práctico, para que entiendan qué significa coordinar. Así que, también los espero a las 8 de la noche. Y para terminar, nuestros próximos cursos son estos, ¿sí? El día sábado, a las 4 de la tarde, va a empezar el programa Guía Nacional BIM, la parte número 2. Así que, por favor, si todavía no se han matriculado, pueden hacerlo. Y la siguiente, la subsiguiente semana, vamos a iniciar con el programa de BIM para Ejecución de Obras, con su primer módulo, que se llama Revisión de Proyectos BIM, ¿sí? Entonces, existe mucha variedad de muchos cursos, muchos programas nuevos, que vamos a hacer durante el año 2023. Así que, por favor, si quieren participar, este es el momento. Y, pues, nuevamente, agradecerles a todos, porque ya somos mil personas en la comunidad de CD e WhatsApp. Que tengan un excelente día y nos vemos a las 4.